Ante las denuncias que Bolivia presentó ante la Organización de Naciones Unidas por el maltrato a los transportistas bolivianos que llevan carga boliviana para exportación y por la acumulación de datos que podrían demostrar ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya que Chile incumple el Tratado de 1904, autoridades chilenas han cambiado de discurso y pasaron al ataque. Ahora acusan a Bolivia de ser un país productor de cocaína y señalan a Evo Morales por ser defensor de uno de sus principales insumos, la coca. El pasado viernes 14 de octubre Alfonso Silva, representante de la delegación chilena ante la ONU, dijo en Santa Cruz que la inspección que hacen las autoridades de Chile al sector de transporte de carga tiene la finalidad de evitar el ingreso de cocaína camuflada. Lamentablemente Bolivia tiene una situación de país que produce elementos como cocaína y las verificaciones que se hacen, una entre mil podrían contribuir a evitar un delito y un tráfico internacional de estupefacientes, señaló. El diputado chileno Jorge Tarut, en contacto telefónico con el periódico El Deber, señaló. Yo comparto plenamente lo que dijo Silva. Bolivia es uno de los principales productores de cocaína y además el presidente Morales ha sido presidente de los cocaleros. Entonces es natural que los países se protejan y tomen medidas evidentemente para no convertirse en un país de tránsito. Durante la gestión presidencial de Evo Morales, según los deportes que realiza la ONU cada año, se ha reducido la producción de coca en el país. Ante esto, Tarut consideró que es positivo que haya menos coca, pero sigue siendo un país productor y eso nadie lo puede negar. Además, la hoja de coca, principal insumo de la cocaína, es defendida por Evo Morales. En Bolivia, el ministro Carlos Romero lamentó que Tarut no sepa distinguir entre la coca y la cocaína. A estas alturas del desarrollo de la humanidad, cualquier persona lo hace, es una falta de respeto. Una persona descalificada ataca al pueblo boliviano, a nuestro presidente, desprecia a su propio pueblo. Afortunadamente es una golondrina que no hace verano. Con respecto a los controles, señaló. En un paso fronterizo, es posible que se materialicen delitos de orden transnacional, como el contrabando, tráfico de drogas, armas o personas. Pero decir que el transportista, por ser boliviano, está bajo sospecha es poco ético. Es absurdo. Si Tarut lo cree, es un desprecio a su país porque presupondría que el valeroso pueblo chileno es cocainomano.